Y que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos de regreso, venimos aquí, bueno empezamos con la ruletita de las 100 gemas, porque bueno, quería probar suerte aquí en video con ustedes, porque la realidad es que desde que empezó esta cuestión de la ruleta que podía dar 100 gemas, no me ha salido nada, no me ha salido nada, prácticamente lo que he obtenido es cofre de runas de nivel 2 a 4, 50 mil de comidas, y una sola vez me salieron las 10 gemas, así que, ah, y me parece que un par de veces el cofre de reliquia de plata, así que bueno, ahora aquí enfrente de ustedes quiero ver si tengo algo de suerte, denme un poco de, no, no voy a tener otra vez 50 mil de puta comida, ok, bueno ya estoy un poquito resignado a esa cuestión de que solamente me da o los 50 mil de comida, o me da el maldito cofre de runas 2 a 4, y bueno me parece que incluso no les puedo mostrar cuáles son los de 2 a 4, porque solamente tengo estos por ahora, aunque no he hecho mazmorra y he abierto algunos, algunos los he abierto, así que bueno, como les había dicho el día de ayer, vamos a jugar los duelos, que, bueno, veníamos a jugar el gran duelo, como les dije, tenemos ya 5 victorias, vamos a intentar conseguir las otras 4, tenemos en nuestro equipo a Wartag de Zumbringer, a Kihaku y a Alkanin, no es mal equipo la verdad, es bastante bueno el equipo que nos ha tocado, como tal la única derrota que tengo fue contra un Shiron de Ruby, con 6 grupales, así que, la verdad que ahí si me jodieron muchísimo, así que bueno, pues vamos a darle a luchar, vamos a ver si tenemos la suerte de llegar a las 9 victorias, y podernos llevar la recompensa, no me jodas, 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 tú te espantas, yo me espanto amigo, yo me espanto, ok, vamos aquí, vamos aquí, vamos a ver, vamos a empezar con una activación de recuperaciones a O'Reilly, ahí estamos, me da tentación que me pueda hacer esta amiguita, porque Mirak me puede poner ceguera total a Wartag, y me va a joder el primer ataque, eso sí, me va a joder el primer ataque, así que vamos a ver qué es lo que hace nuestro amiguito, se está tardando un poquito, parece que le está pensando bien qué es lo que va a hacer, ahí está, no tengo boca, bueno, falló el ataque, ese, como saben, dejaba debilidad, el turno termina en 11 segundos, el turno dejé, ok, pasa turno, vamos a intentar poseer, y puta madre, si no le deja posesión, vamos a poseer a nuestro propio Kihaku, ahí estamos, no, qué pasó aquí, qué pasó ahí, bueno, vamos, 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 Mirak, vamos ahí, ahí estamos, thank you, vamos aquí, vamos a utilizar el grupal de recuperaciones activadas, para que ni Lady Solaris ni Mirak ahorita nos puedan hacer nada, O'Reilly queda un poquito suelto por ahí, aunque me parece que sus ataques de uno de cooldown no son tan buenos, vamos a esperar a ver, porque puede que me equivoque, me termine violando, pero esperemos que no, a ver, ajá, daño aumentado, este, vamos con este, es el grupal de aturdimiento y quemadura solar, ahí estamos, gracias a los dos, este, ¿a quién podemos matar entonces? vamos a ir a dejarle también aturdimiento a O'Reilly, ahí estamos, aparte la quemadura solar empieza a ser por ahí estraguitos, así que puede ser bastante, bastante bueno, bueno, se terminó saliendo, creo que vi un poquito perdida la cuestión, la cuestión es que sí, con Alcanin es bastante, es bastante ganable una partida, es bastante bueno Alcanin, bueno, algo que también quería comentar y yo creo que voy a subir en otro video también, es que muchos parece que no saben que pueden cambiar ataques chicos, se pueden cambiar los ataques y también se pueden cambiar las runas por la que sea, aquí lo pueden cambiar por fuerza, por vida, por velocidad, por energía, por lo que ustedes quieran, ya es que me parece que muchos no han visto esta cuestión y piensan que solamente es cuestión de suerte que les toquen dos monstros con grupales y uno con individuales, o en todo caso dos monstros con fuerza, o cuestiones así, pero no, pueden cambiar su runa chicos, así que eso lo voy a subir yo creo que en otro videito, porque me parece que muchos no se han dado cuenta de esa cuestión, y empezamos a hacer un video como un tipo de review de los grandes duelos y duelos, un poquito diferente, voy a ver si puedo hacerlo como tal, si es que mi computadora no se termina quemando en el proceso, porque ya saben que mi computadora no es exactamente la octava maravilla del mundo, y ya ha muerto un par de veces, si no es que tres, ya ha muerto un par de veces del disco duro y pues está prácticamente dando ya las gracias de todo, así que bueno, vamos aquí, vamos a ver que tenemos a un weird lad que por favor este desgraciado mata, destroza y jode muchísimo, vamos aquí, activamos las recuperaciones de Frostbite, y el que me preocupa por ahí, bueno, esto puede ser bastante bueno, vamos aquí, poseído y congelado, vamos a ir a noquear a Hopkite, ahí estamos, gracias, si fallaba podíamos vernos en algo de problemas, así que bueno, bastante bien la cuestión, vamos a ir con grupal de noqueo, no, no puedo, vamos a ir con préstamo, vamos a activarle las recuperaciones a todos, excepto a Burla, que como saben, pues no puedo hacerle prácticamente nada en este momento, así que vamos aquí, regeneración de vida, Makushu elimina los efectos de estado positivo, pero la cuestión es que no le podemos meter este efecto a Wirlad, así que me jodo ahí, me jodo ahí muchísimo, vamos aquí, vamos con aturdimiento y quemadura solar, gracias, bueno, solamente quemadura solar, porque como saben Wirlad es inmune a esa maldita cuestión, así que bueno, vamos aquí, nos puede hacer muchísimo daño, eso sí, téngalo por seguro, así que vamos a ver Frostbite, bueno, este ya se fue, este va a atacar y probablemente nos va a hacer bastante daño a Kihaku, porque con su ataque de matadragones nos puede hacer muchísimo, muchísimo daño el muy cabrón, así que vamos aquí, vendetta solamente tengo, no tengo el individual me parece, no, no tengo el individual, no tengo individuales, activo las recuperaciones, sí, lo tengo, ahí está, lo activamos por si tiene ataque que deje este, a ver, ahí estamos, al menos los tenemos bien deteniditos, este, lo hicimos porque puede tener algún ataque que pueda revivir al, bueno, que reviva al monster que ya nos deshicimos, y la verdad que no quiero eso, no quiero eso, no quiero eso, vamos a ir aquí, aturdimiento, es que la cuestión es que no podemos aturdir a este desgraciado, nos va a terminar matando con grupales, Frostbite está técnicamente muerto, Kihaku, Kihaku, no puedo utilizar Kihai, era el ataque que me iba a ayudar muchísimo aquí, bueno, quemadura, y me parece que haremos bien en meterle confusión por cualquier cosita, ¿saben?, cualquier cosita, vamos de nuevo a activar las recuperaciones, y esperemos por ahí que no llegue a sacar un especial muy maldito, si saco un especial me jodo, me jodo, me jodo, me jodo, por esas tres runas de fuerza que tiene, este, ya saben ustedes que un especial puede darle vuelta a una partida sin más, pero parece que no va a ser el caso, incluso se salió porque ya estaba prácticamente muerto, así que tenemos nuestra séptima victoria, chicos, ya estamos bastante cerca, nos quedan dos solamente, y nos llevaríamos el premio, por ahora tenemos 15 elementales y 9 almas de némesis, nada mal, nada mal, vamos por la octava, vamos a ver si podemos sacar esta octava, o nos terminan jodiendo, bueno, tenemos un Dungeon Master, que ojo, esto aquí se ve un poquito más complicado, porque Gakora se puede meter, puede meter la cuestioncita esta de, déjenme, me acuerdo, la cuestioncita esta de evasión, se puede meter inmunidad al control, cosa variada, así que hay que tener cuidado, aquí me estoy preguntando que es mejor, Agatsu, Poseido, creo que lo voy a hacer así chicos, lo voy a hacer de esta manera, y vamos a noquear a, gracias, las recuperaciones de Dungeon están activadas, así que no debería de ser el mayor problema, en todo caso vamos a activarle el cooldown a todos, vamos a activarle el cooldown al menos a Dungeon, y a, oye, 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 no, me parece que decía fallido en Gakora, me parece que me puso fallido en Gakora, ojo con eso que me puede joder muchísimo, ahora, estoy pensando en meter un ataque mejor, porque dejar a este cabrón libre, es prácticamente la muerte, es prácticamente la muerte, vamos a meterle aquí, gracias, ay, 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 a ver, no lo podemos aturdir, maldita cosa mala, de verdad, maldita cosa mala, al menos es el último que ataca, y el tema de quitar efectos negativos, pues, no me va a joder, no me va a joder tanto, al menos, este, aquí tiene muchísimo daño, vamos a ver si no nos termina violando a uno de nuestros monsters, que puede tener alguno de los individuales que hacen muchísimo, muchísimo daño, y volarse por allá al canino a Kihaku, es que vamos a ver qué es lo que hace, mal justo, hum, sumadura solar, bueno, este, de un enemigo, solamente, no podemos hacerle por ahora ya nada a Dungeon Master, así que vamos a meter esto, vamos a poner aplicación de vigor y de vida, necesitamos esto, porque nos estamos empezando a quedar sin energía chicos, así que si lo necesitamos bastante, podemos utilizar este ya para, ah, no se va a morir, hum, hum, bueno, vamos a meter este grupal, para quitar efectos, ahí estamos, recuperamos un poquito de energía, y con este grupal al menos ya podremos matar a Dungeon Master, y vamos a dejar bastante débil, ah, no me jodas a Gakora, iba a decir, pero no ha entrado el grupal en Gakora, bueno, vamos a ver qué hace Gakora, no te metas evasión, no te metas evasión, no te metas evasión, no te metas evasión, bueno, incluso si se mete evasión, no le va, hum, bueno, eh, vamos a ver, we're that, ahora sí, viene el daño masivo, hum, me lo imaginaba, me lo imaginaba, ah, ya ver, ahí estamos, quemadura, vamos, 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 no podemos perder chicos, maldita sea, en serio, falló, hum, tengo las recuperaciones de habilidades de un enemigo, bueno, solamente a él, Gakora, ya muérete, por favor, Gakora, Gakora, por favor, ya muérete, larga vida, regeneración, me cago en Dios, bueno, aquí, puede que hayamos, nos hayamos jodido, eh, no puedo quitarle efectos positivos, ah, we're that, y eso, me va a causar muchísimos problemas, porque me va a hacer muchísimo daño, en las siguientes turnos, así que necesito recuperar ya los ataques de, cero de cooldown, este, perdón, el de activarle el cooldown a este amiguito, y empezarle a meter daño, que incluso la quemadura solar, no me va a servir de tanto, porque prácticamente lo que quita la quemadura solar, se lo recupera, el muy desgraciado, así que solamente vamos a recuperar energía, como ven, está recuperando vida todavía, es cuestión de esperar, por favor, no me jodas, es en serio, me jodió, 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 ahí estamos, bueno, aparte falla, aparte falla las recuperaciones, para terminarla de joder, en serio, no puedo creerlo, esta si no te la creas, social, bueno, recuperaciones activadas fallando, bueno, obtenemos nuestra segunda derrota, y no cambió los ataques que había dicho, necesito meterle un ataque de, ah, bueno, aquí, qué bueno que no se las cambie, porque aquí me van a hacer bastante bien los ataques de Wartag de luz, me va a hacer muchísimo, muchísimo bien los ataques de Wartag, me va a hacer muchísimo bien, vamos aquí, vamos con las salchichas, sirven mejor frías, ahí estamos, nos tocó lo mejor que nos pudo haber tocado, de verdad, este, vamos aquí, posesión y congelación, para detener, al menos aquí a, Belbret, y, ataque de Zoombringer a dos manos, vamos a noquear, y vamos a meterle quemadura solar a Helguddin, que era la que más nos podía joder por aquí, migración imparable, gracias, prácticamente Helguddin está muerta, así que, vamos aquí, activa todas las recuperaciones de todos los enemigos, excepto Helguddin, claro, excepto Helguddin, este, vamos aquí, inflinge los estados positivos, se desaparecen, me parece que lo mejor sería esto, para detener, tanto a Babayaga, como a, Belbret, no se va a morir, nuestra amiguita, así que, tenemos que matarla directamente, a Pika, ajá, vamos a matar a Helguddin, fuera, bueno, salió nuestro amigo, tenemos octava victoria chicos, y ojo que nos podemos quedar en las puertas, me hubiera gustado llegar a la octava victoria, con solamente una derrota, pero no fue posible, incluso, como dije, si me gustaría cambiar uno de los ataques que tengo, por uno de tierra, pero es que este cabrón, tiene puros ataques de, tiene puros ataques de, 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 de luz, todos los ataques fuertes son de luz, no tiene nada bueno de tierra, esa es la cuestión, puedo ponerle rompescudos, pero todos estos ataques son de, son grupales, y estoy viendo mucho esquivaria, mira, fantasma de Dawson, podemos dejar fantasma de Dawson, por ataque de Zumbringer, vamos a dejarlo, por cualquier cuestión de que se nos aparezca otro esquivaria, hablamos directamente de Weerlat, porque este cabrón es el que nos está poniendo en más problemas, de que no le podemos hacer mucho daño, y al final me termina saliendo un Gorg y un Hackster, ojo con esto, que dos full velocidad, si me pueden joder, y me pueden joder muchísimo, a ver, a quien puedo, bueno, mira, que Hackster, en sus ataques iniciales, solamente puede joder a uno, así que, mira, Patiencever, lo vamos a detener, Hackster probablemente, lo que va a hacer aquí nuestro amigo, va a ser detener a Wartag, porque tiene su ataque, me parece que el libre tiene el ataque de detención temporal, es el ataque que tiene el libre, y a Gorg lo podemos poseer, si es que nos deja la posibilidad, pero si no, tenemos que buscar una segunda opción, en hacerle daño a, que carajo, ok, bueno, pues yo lo poseo, vaya, este, vamos a noquear a Hackster, y vamos a, por ahora vamos a dejar esto así, porque me parece que, va bastante bien, bueno, incluso creo que sería bueno noquear a, Patiencever, ahí estamos, a ver, Gorg, vamos amigos, solo recarga, y espera que no se, no te ataque, porque si lo ataca, me parece que le va a hacer bastante daño, ahí estamos, aparte se noquea, aparte de todo, se noquea el solito, bueno, vamos a aplicarnos regeneración de vida y energía, con nuestro amiguito, vamos a recuperarle, vamos a activarle las recuperaciones a todos, aparte de la guardia baja, este, vamos a meter ataque grupal de espectro de Maraquita, para quitarle los efectos positivos, y en el siguiente turno, vamos a poder poseerlos con Kihaku, ahí está, tenemos victoria chicos, ya veía a nuestro amigo que estaba perdido, y, pues, con cierto desdén, pero llegamos, llegamos chicos, a las 25 elementales, las 12 almas Némesis, y el avatar de Elvira, vamos a reclamarlos, vamos a ver qué células nos dan, no me dejan mucho a elegir, tengo muchísimas células de metal, tengo muchísimas de magia, así que me voy por las de la agua, la verdad quería de luz, pero bueno, no me voy a quejar, no me voy a quejar, tenemos nuestra victoria chicos, tenemos también para uno más, para un duelo más, de hecho, pues, no lo voy a hacer como tal, nada más lo vamos a empezar, para que nos dé nuestras, para que nos dé nuestro equipo, vamos a ver, tenemos a Gorg, tenemos a Makugan, y tenemos a Marquise de Flame, Makugan, Makugan, tú que hacías Makugan, a ver, vamos a armar aquí nuestro equipo, enemigos sin beneficios, elimina los efectos de estado positivos de un enemigo, inflige daño desmesurado de metal a un enemigo, aplica nanovirus a todos los enemigos, este puede ser bueno, por si se llegan a encontrar, vamos, a un Mepisto, que es el que muchas veces veo por ahí, aparte tiene su debilidad, deja de debilidad al metal, y deja evasión, este grupal de sangrado, e individual de nanovirus, que también quita efectos positivos, es bastante bueno, Gorg, Gorg, elimina todos los efectos de estado positivo de todos los enemigos, hace todo de todos los enemigos, inflica daño de agua, ajá, tiene un ataque que se da de visión verdadera, doble daño y evasión, por favor, esto puede ser buenísimo, porque haría mucho daño, engaño acuático, inflige daño moderado de agua a todos los enemigos, otorga un turno adicional, bueno, combinando este, y luego este, de verdad, hace muchísimo, aparte después de darse el turno adicional, Arpón desafilado, puede joder, pero a morir, y el Marquise de Flame, que todos conocemos, voy a escoger a Gorg, porque no he tenido la oportunidad de usar a Gorg, solamente por eso lo voy a utilizar, tenemos a Voltar, a Saika y a Zumblast, vaya, vaya, a ver, inflica daño moderado de trueno a todos los enemigos, posee a todos los enemigos, nanovirus, nanovirus fuga, nanovirus, ok, vamos a ir por Saika, Saika me gusta muchísimo, Saika y, uuuh, por favor, aquí tengo una decisión difícil, porque Wansou quita, en, energía, y este amiguito, es bastante jodido, quita atributos, que aturde, desactiva el cooldown, se aplica evasión también, y se da doble daño, esa es la opción, o es Wansou, ahí está, este va a ser nuestro equipo, con el que vamos a pelear, la segunda, por ahora chicos, pues espero que les haya gustado, como tal, hemos tenido suerte, que es la, es lo que debería decir, hemos tenido algo de suerte, contra Wirland, nos la cagaron un poquito, pero, salimos bastante bien librados, tenemos 3.95 células, como dije, de metal y de magia, tengo ya muchísimas células, como para andar pidiendo más, sinceramente, para lo que quiero, es de luz, que como pueden ver, ni siquiera tengo células de luz, ya estoy esperando, a que salga este amiguito, le falta una hora, y a 120 por favor, bueno, poco a poco, iremos consiguiendo más, tenemos 4.600 orbes, para el tema, de cuando salga el Vira, como dije, el siguiente Warmaster, por el que voy a ir, va a ser el Vira, ya tenemos a Talaz, al 130, a Sherezar, al 130, y a Ragnarok, al 130, estaba algo confuso, decir por Remtar, o el Vira, pero a final de cuentas, me he terminado, por decidir, por el Virita, así que, vamos a esperar un poquito, este, vamos a poder tener, un Warmaster más, aunque me parece, que este por el momento, solamente lo vamos a tener, al 105, para cuando salga su mazmorra, tenemos 4.600 células, perdón, 4.600 orbes, y son prácticamente, las necesarias, para pasar, tres pisos, de la mazmorra, vamos a ir poco a poco, juntándolas, y probablemente, ya después, vamos a poder tener, también el Vira, a nivel 130, así que poco a poco, llevamos las cosas, con calma, y bueno chicos, espero que les haya gustado, el video, si tienen alguna sugerencia, o alguna cuestioncita, déjenmela ahí, en los comentarios, y nos vemos, en un próximo video, que probablemente, va a ser la guerrita, contra Power of Fun, que por cierto, ya tal vez, solamente grabé, esos tres ataques, que me están quedando, porque los primeros dos, no los pude grabar, andaba mal, andaba un poquito malo, bueno, ando todavía, un poco malo, de la gripa, espero mejorarme, ya rápido, porque ya mañana, otra vez, voy a trabajar, así, pero bueno, espero estar un poquito, también más activo, con ustedes, y es todo lo que tenía que decir, así que nos vemos, en una próxima ocasión, cuídense mucho, y feliz fin de semana, a todos, hasta luego.